A ocha punto info Esta manifestación la hemos convocado por la masacre que está ejerciendo el ejército sesionista contra la franja de Gaza en estos últimos días Una agresión que consideramos que es cobarde porque actúa contra una población que iba a sitiar desde hace ocho años que apenas tiene capacidad de defensa, que no tiene recursos económicos casi ni para sobrevivir y en cambio el ejército sesionista es uno de los ejércitos más potentes del mundo Luego también los grandes medios de comunicación están presentando esta masacre como si fuese una guerra cuando no es más que un ataque cobarde de un ejército muy poderoso contra la población civil como está demostrando con el asesinato de niños y luego también hacer un llamamiento a los agentes sociales, políticos y culturales de Euskal Herria para que se adhiera la campaña de boicote internacional a Israel y exigir a los gobiernos de UPN y PNV que rompan cualquier lazo con el Estado sionista y cualquier tipo de contrato y relación ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! 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 ¡No es una guerra